bueno capitán estamos locos por ver la economía la economía con los 300 después de quitarle el baron paint por quitar las propelas de aluminio de 4 aspas y ponerle las de 3 que era punto 4 millas por galón pero estamos cogiendo un buen tiempo para probar una economía verdad que grande lo que está haciendo el flow de 7.8 galones por hora 1.2 millas ojalá y si siempre fuera así que rico ojalá como está la gasolina vamos a ver capitán suena de la mandanga vamos tenemos cuatro pies vamos al capitán, vamos al capitán vamos al capitán oye el daño de chamas empuja papá mira para aquello, mira para aquello que rápido levantó coño a la vamo deja, deja, deja lo oculto, deja lo oculto a ver vamos a probar vamos a probar a ver cuántas millas cogen, 40 millas dime algo dime algo vamos a subir los motores dime algo, vamos a subir los motores 30% para doblar mira esto, ahora si lo que es la pintura de fondo caballero ya va a 42 mira esto dime si llamo a 45 43 con el más malo miren esto que clase de cambio miren esto que clase de cambio con este ojo de caballero miren esto más malo la bahía pingada 20 millas de viento déjalo ahí 45 millas dice y nada con los encroches que la aguanta también valió la pena hacerle el trabajo o no? si vamos a ver la economía a 30 millas estamos hablando ya de que ha mejorado hace 15 millas vamos a ver la economía con el más malo vamos a bajarlo a 30 millas vamos a bajarlo a 30 millas 30 millas 30 millas lo que es que va a bajar es 30 millas jajaja espérate vamos a ver donde esta la vuelta aquí vamos a ver la vuelta vamos a 34 millas a 33 puntos nuevas esto es bastante exacto igual que aquello 1.2 millas 33 millas con el mal con el mal está malo ok 1.2 millas por galón para abajo claro tu sabes lo que es de .4 a 1.2 eh también no esta cargado completo pero por lo menos una amiga por galón que haga yo creo que esta bien mirar mal como esta mirar mal mirar mal cuesta que vamos caballero los botes propelas peso revoluciones y si no tiene pintura de fondo van a tener buena economía la clave esta en escoger las pomeras correctas que no tenga pintura de fondo y aquí está el resultado de este bote bote abandonado con más de un año con pintura de fondo cuando lo probamos ahí que salimos borrachita hacia .4 millas por galón con las pomeras de 4 aspas que nosotros este bote y con la pintura de fondo como la dije .4 millas por galón mira ahora vamos 33 millas 1.2 millas por galón 1.2 millas por galón 1.2 millas por galón 1.2 millas por galón 33 millas estuvo el mismo bote mira cómo está esto bien los motores están un poco arriba vamos a bajar ven ahí lo bajamos un poquito los motores camina mejor o no? sí mucho, mucho, mucho mejor a la vez que tú lo trimeas otra cosa tienen que saber trimear los motores conocerlos para la navegación aparte de eso que esto es un animal navegando jajaja de verdad que sí de verdad que sí es un animal navegando mira esto como está que revuerto está hay 20 vías de viento el viento está del suroeste oye yo creo que los Yamaha estos lo que están pidiendo es mucha agua venga venga tú no las quitas los jajaja tú no las quitas tú no las quitas mira para eso ay Dios mío sepa que sepa que esto es nuevo se extraña a la bebé no la bebé está trabajando que tiene que producir no, 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 no caja a la bebé parte del coyote yami yami la paloma la paloma poco a poco poco a poco las mujeres ellos están produciendo y nosotros probando jajaja estamos preparando estamos preparando ellos prepararon la entrada ahora después de prepararlo para lo que viene acá así es ahí completo dime capitán cómo vamos tú crees tú crees que a mí mejor un poquito más rápido oye levantan eso ya más rápido de verdad de verdad levantan rápido Dios cuarenta y una milla es como mentira yo creo que esta te queda sin los encrochos jajajaja te queda sin los encrochos Raúl eso paró mal del otro jajajaja jajajaja bueno le subimos los motores y mira donde esta navegando ese bote el otro lado Está envenenado Está envenenado Está envenenado Está envenenado 80 pies de cadena se salieron ya, ¿no es verdad? Así es Del ancla ¡Puño! ¡Qué rico! Olvídate Oye, eso fue instalado por Tim Pluchano Bueno, capitán, llevamos una hora ya con el generador puesto y no ha cantado El medio comisionado trabaja El cuarejito trabaja El macrohuey trabaja Todo trabaja aquí junto Todo está bien Creo que la inversión está bien hecha Yo creo que sí Y lo otro, mi mujer está contenta Bianca, ¿tú estás contenta? Si no tienes una mujer en el bote contenta Estamos embarcando, hay que salir solo Hay que salir solo Mira yo, mírame, mírame a mí La bebé está contenta Mírame a mí, saliendo solo No, pero la bebé está contenta Ella está contenta trabajando Yo estoy aquí en el bote disfrutando ¿Ves? Está contenta trabajando Acuérdense un momento O sea, en su horario Ella puede trabajar ahorita Vamos a tirar unas costillitas Para ir aliviando el hambre ¡Puño! Eso es lo que más me gusta Esto es la hora buena Para entonces después Empezar a ver si podemos hacer algo de trabajo El problema no te puede llenar mucho, Julio Pero después te puedo agachar Oye, oye, bueno Déjame decir Nosotros estábamos por aquí Por donde fue a pasar Popoye ¿Tú sabes? No, nos corrimos un poquito más para acá Mira Popoye fue a pasar por ahí Popoye está loco Él no conoce esta área No, si de noche se embarca La suerte fue que estaba en marea alta Y le dio para atrás Usó los motores en riverse Y logró salir Pero esto aquí es una zona muy baja Aquí lo que hay son 2.8 pies ¿Ves? Tres piedos Punto 8 Punto 9 Mira las coordenadas Donde estamos nosotros Míralo ahí Bogachita Está allá Ya está el farito Ahí está Bogachita allá Que me dijeron que estaba Súper llena Súper llena estaba Capitán Capitán ¿Para cuándo están esas costillas? Un ratito estamos allá Masticando Ah, chubeta Vamos a ver Mestal Ve Raúl Pintolera que hay Mira como está esa bahía Mira como está esa bahía Mira como está esa bahía Esas crestas Nos tuvimos que mover De la parte de acá atrás Donde estábamos Nos tuvimos que mover para acá Un poquito para el West Capitán y el generador Dándola ahora Parece Parece que quedó bien instalado Hasta ahora está funcionando La verdad Que no tengo pelo Si no me hubiera despeitado Mira esto Que rico Que rico está esto Que clase de viento Que brisa Para coger y poner una maca aquí Bueno Aquí estamos Dentro del 33 Raúl se lo compró Reemplazó Pero Los dos cables estaban mal conectados Raúl ¿Quién conectó esto? ¿Fuiste tú? ¿Por qué estaba mal conectado? Tú le tiraste la foto Y lo conectamos Como mismo estado Parece que eso estaba ya Muy conectado Te hicieron sabotaje Raúl No importa Seguimos luchando Ahora vamos a conectarlo bien Porque eso tiene que ir a la tierra Si no, a mí Tenemos que ir a la sierra Tenemos que ir a la sierra Vamos a conectar Hay que hay muchos falsos contactos Abre la bombita de ahí Tenemos que ir a salir Que te quedó También Yo no sé Puedeums Hay una bombita De la bombita No sé Todavía se quedó Uy Oye, lo que se ha montado aquí, por eso no lo ve. ¡No! ¡Mira para la vía! ¡Mira para la vía! ¡Mira! ¡Mira para la vía! 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 Tiene una quinta. Se puso el hilo. Pero feo negro con pepunte gris. ¿A qué? ¿Eh? ¿A qué pepones? ¿A qué pepones? ¿A qué pepones? Viene echando tremitos pies. Aquí es un barco grande también. Sí. No se distingue mucho. En la cámara no se distingue mucho. No, pero sí vamos a ir para allá. Vamos a volar. Oye, y para allá está clarito, ¿no? Sí, esa es la más fuerte. Entonces la parte de hoy es para acá. La parte más malita es para acá, pero... Otro se va echando también. No, es que todo el mundo ya... Ya todo el mundo se tiene que ir. Porque es que mira... Está del noroeste. No, no, y... Ellos... Pero tú viste... Pero tú viste lo que dice el tiempo, Raúl. Del suroeste. Del suroeste no está. ¿Viste cómo te engaña el tiempo? Todo el mundo está entrando. Es increíble... Es increíble como el tiempo engaña a uno. Bueno, muchachos, todo el mundo está en su silla. ¡Bravo! Esta no es la navegación que queremos ver. Raúl, ¿qué es lo que hay allá del sueco? Ah, el otro viejo, el pincito viejo. Sí, sí, sí. Miren el oleaje que hay aquí. Miren el oleaje de esta bahía. ¿Tú has visto algo igual, Raúl? No, no, la voy así tan duro. ¿Eh? La había visto tan duro así. ¿Tú nunca la habías visto así? No, ya no. Sí, ya está clarita. Por eso está... Mira, mira cómo se puso esto. Es que mira algo así acá. ¿Encendemos el radar para ver qué hay? Dale, mete. ¿O nosotros vemos bien? Mételo todo poco. Acá está. Miren esto acá, Raúl. El frente frío que está entrando. Tremendo frente frío. Miren esto. Vamos a meterle contra la ola. Í enfermedad. Subiste el carro para que— Scoreboard donde ronza aignan. Sí. alli. Navajeros. Vamos a ver. Chipsito. Hay. Niastian. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, feliz! ¡Rolo! Esto se ha fumado, ¿eh? No voy a estar allá, me lo digo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a la baña! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!